Nuestro mundo afronta varios desafíos, el cambio climático, la pobreza, la desigualdad entre hombres y mujeres, las migraciones... Para que puedas comprender estos fenómenos, la Universidad Pública de Navarra ha organizado nueve cursos de competencias transversales en desarrollo sostenible. Así conocerás cómo es el desarrollo que busca satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, sin comprometerlas de las futuras generaciones y que garantiza el respeto al medio ambiente y al bienestar de las personas. Una condición indispensable del desarrollo sostenible es erradicar la pobreza. Por eso con el curso Desigualdad, Pobreza e Inclusión Social conocerás las dinámicas de la desigualdad, las políticas de lucha contra ella y la búsqueda de sistemas económicos que favorezcan una redistribución de la riqueza a toda la población. Igualmente, el desarrollo económico futuro deberá estar basado en una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. Si te apuntas al curso Cambio Climático, abordarás este fenómeno complejo en todas sus dimensiones, las medidas para frenarlo y las acciones para luchar contra él en tu vida profesional y personal. Además, con el curso Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde Navarra, conocerás diversas actividades ejemplares de economía circular con las que frenar el cambio climático. Determinadas formas de alimentación, trabajo y estilos de vida están relacionadas con problemas de salud de la población. El curso Promoción de la Salud te dará a conocer la importancia de las condiciones de vida en la salud y te proporcionará las claves de mejora del bienestar físico y mental. Y, a pesar de los avances de las últimas décadas, la desigualdad por razón de género sigue teniendo múltiples manifestaciones en el mercado laboral, el espacio familiar y el social. Con el curso Perspectiva de Género e Igualdad, profundizarás en estos procesos de desigualdad y en las políticas necesarias para superarlos. Al mismo tiempo, convivimos con personas con distintos tipos de discapacidad. Gracias al curso Discapacidad y Diseño para Todas las Personas, identificarás las barreras que dificultan el día a día de estas personas y les impiden ejercer sus derechos, y conocerás las bases de una sociedad inclusiva. Además, las migraciones han transformado nuestras sociedades en espacios donde conviven distintas etnias y culturas. Y no siempre en igualdad de oportunidades y derechos. Con el curso Migraciones, Multiculturalidad y Convivencia, podrás comprender las dinámicas migratorias y sus consecuencias, identificar las barreras de integración y analizar las políticas de inclusión y convivencia. Y en el plano personal, el curso Cuerpo, Placer y Sexualidad te aportará claves para que veas el sexo, la sexualidad y la erótica desde una mirada positiva y diversa. Otro curso titulado Vínculos, Autoestima y Autonomía te proporcionará recursos para el autoconocimiento con los que tomar conciencia sobre tu proceso de autonomía hacia la etapa adulta. ¿Quieres crecer en positivo y contribuir a un futuro mejor? La Universidad Pública de Navarra te ayuda. Infórmate en unavarra.es